El concejal de Juventud, José Miguel Masanet, ha denunciado esta mañana que las ayudas del Ministerio de la Vivienda para el Alquiler están siendo bloqueadas por la Generalitat. En Elche han solicitado estas ayudas 1.623 jóvenes y tan solo están en fase de tramitación cuatro de ellos. Se ha dedicado a bloquear esta ayuda, esta renta básica del alquiler. Y esto quiero dejar patente que lo están pagando los jóvenes valencianos. Al contrario que otros jóvenes de España, como los andaluces, que ya están disfrutando de esto, los jóvenes valencianos, por el bloqueo que está aplicando el Partido Popular, pues bueno, parece que tienen menos derechos que el resto. La técnico en vivienda de la Concejalía de Juventud, Raquel Jiménez, afirma que uno de los impedimentos son los constantes cambios del modelo de los impresos, lo que desmotiva a los solicitantes. El concejal de Juventud, José Miguel Masanet, afirma que el PSOE presentó ayer en las Cortes una proposición para desbloquear estas ayudas que vienen desde el Ministerio de la Vivienda y que están sufriendo la negativa del Gobierno autonómico.